¡Amarino! ¡Amarino! ¡Amarino como el rojo! ¡Blanco como el barco! ¡Amarino como el rojo! ¡Amarino como el barco! ¡Amarino como el rojo! ¡Amarino como el barco! 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 Alguien que sigue la morena, no te vienes a adorar Soy un tonista de la señoría, en el cual ¡Aquí vamos, amor! Señoría de mi madre, de Bolivia, para el mundo, de Amor ¡Aquí vamos, con la besa! Señoría de mi madre, de San Juan, en el Brasil De Bolivia, para el mundo, de Amor ¡Aquí vamos, con la besa! ¡Aquí vamos, con la besa! ¡Aquí vamos, con la besa! Alcina Morena no me vengo a adorar, soy fombrista de la señoría, pero a verlo ya. Alcina Morena no me vengo a adorar, soy fombrista de la señoría, pero a verlo ya. Soy fombrista de Bolivia para el mundo, la moro de nada, soy fombrista de la señoría, pero a verlo ya, soy fombrista de la señoría, pero a verlo ya. A Bolivia presente, a Cochabamba, a La Paz, a Oruno, a todos mis hermanos, a ver si se acuerdan del siglo XI, el grupo Semilla, dice, quiero escuchar cantar a mis comandes, sí, un pulso dice. A verlo ya, a ver cómo canta la señoría de Ioni, dos, tres. No se vuelven los, todos han fallado más. A Bolivia presente, no se vuelven los, todos han fallado más. A Bolivia presente, no se vuelven los, todos han fallado más. A Bolivia presente, no se vuelven los, todos han fallado más. A Bolivia presente, no se vuelven los, todos han fallado más. ¡Ah, sí, ya, 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 ya! ¡Ah, sí, ya, 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 ya! ¡Ah, sí, ya, 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 ya! ¡Ah! 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 ¡Ah!